...su puerta. Soy el doctor Eduardo Liana Ayub, el decano normalizador de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Es un honor el poder recibirlos en esta nueva edición de UNICE Abre sus Puertas para poder compartir con ustedes la realidad de nuestra universidad y la oferta de nuestra universidad a través de la Facultad de Ciencias Médicas. Con este motivo vamos a compartir algunas imágenes como para hacer la presentación de la carrera y a partir de la finalización de la misma vamos a tener un tiempo para que ustedes puedan hacer sus preguntas, compartir sus inquietudes y nosotros tratar de darles respuesta a las mismas. Así que les recuerdo nuevamente, muy bienvenidos a esta nueva edición de UNICE Abre sus Puertas. Comenzamos a compartir las cartas. Bien, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero tiene como objetivo, dentro de lo que es el perfil del egresado, el poder formar médicos generalistas con una fuerte énfasis humanista y un compromiso social, sostenido con una base científico-tecnológica que favorece una actitud crítica y procreativa hacia la comprensión y solución de las problemáticas de las regiones del país. Es por eso que formar médicos generalistas dentro de los objetivos generales cuenta con una orientación hacia el área científico-tecnológica capaces de ejercer la medicina general en ambientes complejos y cambiantes, desde una concepción humanista, con un compromiso con los intereses de la sociedad. Esto es muy importante por el hecho de que para nosotros es significativo de que nuestros médicos puedan indudablemente tener esa inserción social que nos permita que los egresados de nuestra facultad tengan esa capacidad para poder tener una respuesta al requerimiento de nuestra sociedad en el ámbito sanitario. La siguiente, por favor. Nuestro plan de estudio es una carrera estructura, digamos, de una modalidad intermedia desde el punto de vista de la estructura curricular. Está dividida en seis años, donde vamos a tener esos seis años divididos en tres ciclos. Un primer ciclo es el ciclo de formación básica, que comprende la estructura y el funcionamiento del hombre, que comprende 26 asignaturas y tres talleres de integración. Un segundo ciclo es el ciclo de formación clínica, que ayuda a preparar al alumno para prevenir, diagnosticar y tratar diversas patologías, posee 19 asignaturas y los dos talleres de integración. Y la práctica final obligatoria que va a permitir, digamos, que el alumno en este último año pueda caracterizar la aplicación de habilidades y destrezas para descubrir en el ámbito de los ciclos anteriores, para cumplir con el desarrollo de los ciclos anteriores. Se va a permitir realizar prácticas en ambientes hospitalarios y extra-hospitalarios, tanto asistenciales como no asistenciales. Y asegurar también que los estudiantes cumplan con los principios éticos en los cuidados y el tratamiento de las personas y sus grupos humanos. Esto es importante porque dentro de este ciclo de la práctica final obligatoria está pensado de que todos los alumnos tengan esta práctica, como decíamos recién, dentro de lo que es el ámbito hospitalario, en hospitales de la ciudad capital, de la ciudad de La Banda, en algunos hospitales del interior. Y también va a contar con lo que es una rotación rural por ámbitos rurales para poder conocer la realidad sanitaria del metro interior. La práctica final obligatoria, fundamentalmente, va a contar con las cuatro asignaturas básicas, que es la de pediatría, la de cirugía, la de clínica médica, la de topoginecología. También va a contar lo que decíamos recién, la rotación rural. Y va a haber una práctica, que es una práctica opcional, donde el alumno va a poder elegir aquella rotación o aquella práctica en un ámbito de especialización o que le permita orientar la futura especialización para el ejercicio de su profesión. La siguiente, por favor. La estructura curricular, decíamos, tiene una modalidad intermedia, dividida en seis años, donde en el total de esos seis años se van a cumplir 51 materias obligatorias o asignaturas obligatorias, tres asignaturas optativas, talleres de integración, Estos talleres de integración van a formar parte de la currícula donde se va a realizar un taller de integración al finalizar cada año de los primeros cinco años del cursado. Es decir, al finalizar el primer año hay un taller de integración que busca integrar el conocimiento de todas las asignaturas del primer año, al igual que al finalizar el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto año. Y una vez que el alumno termina de cursar los cinco años con el cumplimiento de las asignaturas del ciclo básico y del ciclo clínico, entra al sexto año para desarrollar lo que sería la práctica final obligatoria. A su vez, estas asignaturas están divididas en áreas, un área estructural y funcional, un área científica y tecnológica, un área de diagnóstico y tratamiento, un área de medicina, un área de cirugía, un área de gineco-obstetricia, un área de pediatría, un área de medicina legal y de gestión en salud, un área de salud pública, de ciencias sociales, comunicación y comportamiento, y un área de integración. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Este es un esquema. Vemos cómo se desarrolla la carrera en su integración. Lo que decía recién, le mostraba una primera parte, que es donde va a estar el área estructural y funcional, que corresponde al ciclo de formación básica, que es el ciclo de formación básico. Un segundo ciclo, que es el ciclo de formación clínica, y ahí vamos a ver cómo se integra lo que sería el área de diagnóstico y tratamiento, y que el área científica-tecnológica, el área de medicina, el área de cirugía, el área de ginecología y obstetricia, el área de pediatría, el área de medicina legal y de gestión de salud, que van a comprender tanto el ciclo clínico como que también las últimas cuatro, que son lo que nosotros les llamamos las básicas, van a formar parte de la práctica final obligatoria. Y también vemos que en esta estructura vamos a tener asignaturas que van a estar comprendidas en los tres ciclos, como son las áreas de salud pública, la área de ciencias sociales, de comunicación y de comportamiento, y todo el ciclo va a estar, digamos, integrado a través de lo que decíamos al principio al nombrar la estructura, por ejemplo, con los talleres de integración. La siguiente, por favor. Doctor, le quedan cinco minutos. Bien, gracias, Dani. Por ejemplo, aquí vamos a mostrar cómo estaría conformada lo que sería el ciclo básico o esta área básica, donde en primer año vamos a tener asignaturas como anatomía normal, psicología, histología y embriología, bioquímica, biología molecular, antropología médica y social, salud pública y el taller de integración. En segundo año estaría lo que es fisiología, biofísica, microbiología, genética médica, informática médica, inglés, metodología de investigación, salud pública, inmunología, relación médico-paciente y familia. Comienza a haber una materia optativa dentro de la que la facultad le ofrece y se va a llevar a cabo lo que sería el segundo taller de integración. En tercer año aparece anatomía patológica, semiología, diagnóstico por imágenes, farmacología general, metodología de la investigación 2, relación médico-paciente y familia, bioética y portugués, salud pública, la segunda materia optativa y el taller de integración 3. A partir del cuarto y quinto año va a abarcar lo que es el ciclo clínico donde se van a llevar a cabo las asignaturas con las distintas especialidades que hacen a la práctica médica. La siguiente, por favor. Dentro, la siguiente, dentro de lo que es, aquí le vamos a mostrar las distintas imágenes, por ejemplo, que tenemos en relación a lo que hace la estructura. Estas son maquetas que compenden al área de anatomía y la parte morfológica. La siguiente. Lo mismo, distintos tipos de maquetas para distintas asignaturas como toda la parte de biología, el desarrollo anatómico. La siguiente. Aquí vemos parte de la estructura de nuestra infraestructura, clases, por ejemplo, de anatomía a través de pantallas tridimensionales donde tenemos laboratorio con microscopio para las prácticas de las asignaturas que necesitan el requerimiento de laboratorios. La siguiente. Ahí vemos la parte de laboratorios de, digamos, de la parte de anatomía, la parte de inmunología, de citología. La siguiente. Aulas con el desarrollo de clases, el anfiteatro, la parte de laboratorios. La siguiente. Ahí vemos, por ejemplo, la comisión trabajando en el laboratorio de anatomía, en el laboratorio de la parte de biología también. La siguiente. Y aquí tenemos imágenes de lo que recientemente se inauguró este año, que es el centro de simulación, que está destinado para las prácticas de la área clínica y sobre todo para las prácticas final obligatoria, donde hay un sector que para el desarrollo de habilidades y destrezas, donde el alumno va a tener la posibilidad de ejercitarse en las distintas, digamos, habilidades y destrezas que requieran las diferentes asignaturas y especialidades, y con los simuladores de alta fidelidad que tratan de recrear con el máximo realismo la situación que vive un paciente y de esa manera el alumno pueda tener la formación y el entrenamiento adecuado, donde por un lado es para ir fortaleciendo sus conocimientos y también trabajar sobre qué es la seguridad del paciente. Es decir, que el alumno tenga la posibilidad cuando tenga que enfrentarse ante un paciente real, haber adquirido las habilidades, la destreza, el conocimiento y el entrenamiento previo a través de los simuladores. Como ven, hay distintas áreas de simulación, tenemos simulación donde simula la sala de un paciente crítico, una sala de partos donde hay una paciente embarazada que simula un parto con las características habituales, una sala de entrenamiento para la animación de cardiopulmonar y también aulas donde se trabaja y se reflexiona sobre los procedimientos llevados a cabo. La siguiente, por favor. Esta es parte de la fachada de nuestra universidad, de la sede, perdón, de nuestra facultad, lo que sería la sede central. La siguiente. Y estas son imágenes de la primera corte de los alumnos que ingresaron en el primer año, del primer año de la carrera que hoy están ya finalizando lo que es el ciclo clínico para ingresar a lo que sería su último año en la carrera que sería la práctica final obligatoria. La siguiente. Muchísimas gracias. Estoy a su disposición para las preguntas y las instituciones que tengan. Doctor, ¿qué tal? Aquí uno de los chicos asistentes, Ignacio Salto, ha hecho una pregunta sobre los dos últimos años si son para especialización. No, los dos últimos años lo que sería el quinto año es parte del ciclo de formación clínica donde se van a desarrollar algunas asignaturas que hacen a las distintas áreas de la formación médica como, por ejemplo, en el quinto año están lo que serían las asignaturas de obstetricia, la asignatura de clínica quirúrgica 2, de pediatría, y hay muchas asignaturas que tienen que ver con las especialidades, pero no es un área de especialización para el alumno, sino que sí comprende áreas de especialidades médicas, digamos. Y el sexto año, la práctica final obligatoria fundamentalmente se lleva a cabo en lo que sería sobre las cuatro especialidades básicas que es ginecología y obstetricia, por un lado, o topoginecología, lo que es cirugía, lo que es pediatría y lo que sería medicina general o clínica. Bien. Otra pregunta que estoy viendo que lo hacen es ¿cuándo comienzan las inscripciones? Aquí hay varios, Tomás, María, Ana, han hecho la misma pregunta, si le podría contestar eso y otra cosa, del material de estudio, ¿cuándo estaría disponible también del 2022 sería? Bien. Todo lo que es material de estudio para lo que sería el ingreso 2022 está en la página de la universidad, en la página de la facultad, en el área de ingreso, ustedes van a ver que está todo el material digamos disponible. Seguramente durante el transcurso del año puede haber alguna actualización o alguna modificación del material, pero el material queda disponible durante todo el año. Estamos trabajando en lo que sería la reestructuración del ingreso para el 2022 en cuanto se definan las distintas etapas, se va a habilitar la inscripción. Habitualmente esa inscripción o lo que nosotros denominamos la preinscripción se hace desde los últimos días de noviembre o primer día de diciembre durante todo el año de diciembre. estamos trabajando para la organización del ingreso del 2022 así que en cuanto se vayan definiendo los nuevos procesos se los va a poner en la página para que estén informados de manera digamos inmediata. Bien, ¿qué fecha aproximadamente preguntan del tema de las inscripciones? Vuelvo a reiterar las inscripciones para el 2022 no serán en un principio serían los primeros días de diciembre o finales en la segunda de diciembre de noviembre en adelante. Bien, a ver, no hay ninguna otra pregunta, están preguntando diciendo que están desde el 2020 en la página pero bueno, yo les explicaba ahí que los contenidos que son actualizados son actualizados año tras año y son mínimas las modificaciones realizadas pero el contenido es prácticamente el mismo. ¿Es así, doctor? Exactamente, el contenido básico y principal es el que está publicado de las distintas asignaturas de los cuatro módulos así que eso no se modifica en lo general. puede haber algunas modificaciones digamos que no serían muy importantes pero lo central el núcleo de todo lo que involucra cada uno de los ciclos o de los módulos de formación están disponibles. Bien, sí, también hay algunas preguntas como con cuánto se apruebe el examen bueno, hay cosas, hay pautas que se van definiendo durante el transcurso del año doctor, ¿no es así? Exactamente, vuelvo a reiterar estamos viviendo en una situación muy particular de pandemia por lo cual todos los años anteriores al 2020 fueron los exámenes de ingresos fueron presenciales y a partir de este año el examen de ingresos es virtual y consideramos que se va a seguir manteniendo virtual. Estamos trabajando para ver que en el segundo semestre ya tengan una información más actualizada de cómo será el proceso para el ingreso 2022 así que vuelvo a reiterarlo en cuanto el proceso esté definido nosotros vamos a ponerlo a disposición a través de la página y se va a informar oportunamente también a través de las redes para que todos tengan acceso a la última información. Muy bien ninguna duda más por lo visto Bien a mí sí me gustaría en este tiempo si surgen preguntas Ramiro quiero en esto compartirles que la Facultad de Medicina sabemos que no está exenta de lo que estamos viviendo a nivel mundial con la situación de la pandemia pero aún así se están instrumentando todos los medios para garantizar el cursado y también para garantizar las prácticas dentro de lo que es el ámbito académico y el ámbito hospitalario por supuesto con las limitaciones propias que significa este proceso pero en ningún momento la Facultad ha dejado de llevar a cabo su proceso educativo de esa manera se actualizaron y se llevaron todo un proceso de adaptación curricular hacia lo que son las aulas virtuales así que desde ya podemos decirle que la Facultad va a continuar y garantizar todo este proceso de educación buscando ofrecerles la mejor educación a cada uno de ustedes que decidan ingresar a la Facultad es por eso que también para nosotros ha sido una digamos una gran noticia el hecho que hayamos podido este año inaugurar el centro de simulación donde el alumno va a poder digamos no 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 sino por eso la facultad está a través del centro de simulación mientras no podamos asistir de manera habitual a los hospitales así que la Facultad en este sentido está trabajando para que los alumnos puedan continuar con su etapa formativa de la mejor manera y así no ver interrumpido su proceso de formación invitarlos a que sean capaces aquellos que se sientan llamados que sientan la vocación a vivir esta esta apasionante carrera esta apasionante profesión que si bien sabemos que es una profesión que exige esfuerzo tanto en su formación como en su ejercicio es algo que indudablemente aquellos que se sienten llamados al servicio al hermano al servicio al prójimo es digamos tremendamente gratificante el poder llevarla a cabo y el vivirla porque para esto es importante tener como les decía recién sentir este llamado y vivirlo con pasión y saber como todas las cosas en la vida implica esfuerzo implica sacrificio pero todo eso tiene su su rédito y todo eso le va a dar grandes satisfacciones que indudablemente es un camino que uno elige para lograr ser feliz y ser socializado en esta vida por eso desde la facultad de ciencias médicas nosotros les abrimos las puertas para que durante todo el año puedan también contactarse acercarse si en algún momento dios quiera esta pandemia termine lo pronto lo más pronto posible las puertas de la facultad están abiertas para que ustedes puedan acercarse conocer las instalaciones conocer las distintas instancias que tienen nuestra nuestra carrera y de esa manera y también cubriendo las necesidades de ustedes dando respuesta a las distintas instituciones para que puedan tomar una decisión lo más segura posible en cuanto a su futuro y a su realización personal no sé si quiere alguna otra pregunta o duda Ramiro no doctor no hay otra pregunta realizada por lo menos en el chat no se ha hecho ninguna otra pregunta bien también compartirles que las noticias que fueron muy importantes durante este mes que fue la propuesta o nos ha dicho el proyecto de la construcción de un hospital de clínicas universitario para la universidad y para la facultad de ciencias médicas también forma parte de este proyecto de la facultad donde cada alumno va a poder proyectarse en el sentido de que una vez que se reciba va a tener la oportunidad a través del ejercicio en el hospital de clínicas de poder capacitarse de poder especializarse de poder realizar posgrado y por qué no el día de mañana aquellos que se sientan llamados también a la docencia poder ejercer la docencia o poder ejercer la profesión en nuestra provincia ojalá que el hecho de poder recibirse en nuestra facultad sea una oportunidad para que se inserten en el sistema sanitario de nuestra provincia y de esa manera vayamos entre todos construyendo un mejor futuro para nuestra población que lo que en definitiva queremos para nosotros la facultad es un orgullo contar con ustedes porque la razón de ser de la facultad son los alumnos sin los alumnos nada de lo que nosotros podamos proyectar tiene sentido así que desde ya muy agradecidos por su participación agradecidos por la presencia a decirles que no tengan miedo es una carrera larga pero es una carrera realmente apasionante donde cada paso que den va a ser motivo para desafiarse a dar el siguiente paso y cuanto menos se den cuenta van a poder estar disfrutando como hoy ya para nosotros es un orgullo que estén nuestros alumnos aquellos que fueron los que comenzaron este desafío de iniciar en Santiago del Estero la carrera de medicina empiecen a pulsar el sexto año tal vez así que es posible que el día viernes un alumno ya concluyó o terminó de rendir absolutamente todas las asignaturas que hacen el ciclo académico del primero al quinto año y comenzaría ya está en condiciones de comenzar la práctica final obligatoria es decir esto para nosotros es una gran alegría y creo que para todos ustedes es mostrarles que es un camino posible que es un camino indudable que puede llegar a ser algo muy interesante para cada uno de ustedes que se sientan muy volviendo llamados y desafiados a vivir esta apasionante profesión que es la medicina si no tenemos ningún otro pregunta o inquietud agradecerles nuevamente y desearles el mayor de los éxitos en esta semana y que la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Facultad de Ciencias Médicas estarán siempre disponibles para ustedes y ojalá puedan encontrar las respuestas que necesitan para poder dar diríamos respuestas sobre todo a lo que ustedes se sientan proyectados a hacer el día de mañana desde ya muchísimas gracias y